Buenas gente, sé que has entrado aquí para ver un maravilloso y fantástico vídeo de GTA V Online del Grand Danny Rep y de hecho ahora va a comenzar, pero antes quería deciros que voy a hacer un directo ahora mismo en la plataforma que no se puede mencionar Te dejo el enlace del directo abajo en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado también ahí abajillo Así que mírate el vídeo y vente a verme en directo que estamos echando un ratillo ahí en GTA V jugando agujeros sorpresa, mega rampa, no sé qué, no sé cuánto Mi gente, agujeritas con sorpresa A ver gente, de verdad, perdonadme si este agujero con sorpresa no lo juego de la manera más concentrada de mi vida Pero tened en cuenta que ahora mismo en directo acabo de vivir el momento más loco de mi vida O sea, en 20 minutos, 20-30 minutos se han suscrito como 300 personas Tonche ha regalado 305 suscripciones en total Se han suscrito, no tiene sentido, o sea Entonces voy a estar un poco, un poco, no sé, lo mismo no meto ninguna gente porque, cabrón, comprendedme, ¿sabes? Cabrón, ha sido la vez, el trend del hype hemos batió récord En fin, estoy completamente loco ahora mismo, gente Estamos cerca de los 6.000 suscriptores en Twitch, no tiene sentido Bueno, este agujero con sorpresa creo que es nuevo, amigos Uy, ahí hay algo, eh Aquí hay como una especie de... A ver ¡Ezgrin! ¡Gente! Vale, este scranger realmente es fácil de pillar, creo yo, ¿no? A ver ¡Ezgrin! Este que lo pillaba uno, eh Pero claro, te pones aquí... Bueno, tú sabes Hostia, bro, es complicado ¡Vale! Vale, vale, vale ¡Uh, es complicado caer aquí y no matarte, eh! Vale, gente, tengo el scranger ¡Uf, Dios mío, casi me caigo, eh! ¡Amigos! Tengo que ganar esta partida, gente Por todo el apoyo que me habéis dado, de verdad Tengo que ganar esta partida, gente, de verdad Tengo que ganar esta partida 4-0 de más Es que no, 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 no puedo ganar por menos 4-0, gente ¡Cállate, tontito! Ven, 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 tontito, ven ¡Eh! Que se ha salido del mapa, el pana Vale, no se ha acabado de hacer Bro, se están saliendo del mapa, no han tido nada Vale, ha ido de aquí Vale, chaval, vuelve Meto... Ah, que meto gol, de repente ¡Ojo! ¡Ven, tontito! ¡Qué! Bueno, casi me mato yo solo Vale, hay uno que... Hermano, hay uno que se ha salido del mapa Voy a por ti, amigo Tranquilo, te rescataré Te rescataré, amigo Tranquilo ¡Ojo! Ah, se murió, se murió el pana Primera ronda ganada, gente Vamos a ganar 4-0, ya te lo digo yo Bueno, gente ¡1-0! Vale, somos 6 contra 6 Sí, 6 contra 6 Vale, hay mucha gente De momento voy a pillar el scruncher Que es lo más increíble Ah, este salto es troll, cabrón ¡Qué guay! Vale, ¿veis la portería roja de ahí arriba, amigos? Pues no vale nada que la veáis Porque no voy a entrar ¿Qué hay en la portería roja? Vale, no hay absolutamente nada, fantástico Vale, aquí hay un paracaídas, gente ¿Vale? Claro, pero ¿qué pillo con el paracaídas? Si ya he pillado, ¿sabes lo que te digo? El Skranger Buenas preguntas, ¿no, amigos? A ver Voy a subir para arriba a ver qué veo Mara, dímelo Vale, ahí arriba hay una portería Una portería roja gigante Bueno, allí también, vale, espérate, espérate, espérate Allí hay cosas, ¿eh? Vale, voy a intentar subir Lo más alto que pueda, amigo, voy a intentar subir lo más alto que pueda Porque creo que, de hecho, voy a intentar subir por allí Porque creo que aquí, pegado, hay Cosas épicas Vale, hacemos así Le meto otro turbón para acá Lo vuelvo a recargar Vale, ahí hay un jetpack Vale, calma Tiro otro turbón para arriba Me salgo del coche No te creo, cabrón ¡No te estoy creyendo, de verdad! Gente, tremenda Mi vida es una broma, de verdad Mi vida es una broma, ¿eh, gente? De verdad, mi vida es una broma Chicos Me encuentro aquí perdido y de sola Un poquito más hacia la derecha Gente, por favor, rescátenme, amigos Además, si entráis aquí, pillamos un jetpack, cabrón Los megadioses Vale, hay un compañero que tiene un lanzamiento Bro, de verdad, deja pulsado el botón derecho Y puedes tirar misiles Amigo Amigo que lleva el lanzamisiles Deja activado el botón derecho Y puedes tirar misiles Así solamente puedes conducir un tanque de mierda Gente Rescátenme Gente, no me rescata nadie Vengan a por mí, amigos Es un salto bien simple No va a venir nadie, gente No va a venir nadie, de verdad A ver, a ver, a ver, a ver Ah, es que he tenido la mayor mala suerte Ahí viene Nah, pero es que no viene a por mí el gordo, tío No viene a por mí ¿Pero qué? ¿Haces saltando para allá? Que me rescates, tontita Nah, gente No van a venir a por mí, tío Me cago en todo, ¿eh? Bueno, gente Mis dos compañeros que quedaban Se salieron del mapa los dos Y lo podéis ver en mi mapa La verdad es que tengo compañeros bastante eficientes Tengo un lanzamisiles disparándome Vale, gente Llegamos a un acuerdo Yo doy un paso hacia delante Y jugamos la siguiente ronda Bueno, gente Uno a uno Uno a uno, mi gente Brrrr Los mega que, los mega que Nah, gente ¿Sabéis que lo que os digo, no? Ah, de verdad Ese jetpack Es mío No, no Es mío No, ni tanto Te has pasado, tontito No sabes jugar Cállate la boca, niño Cállate la boca Vale, de hecho Lo único que habría que hacer es Mira, haces así Te quedas suspendido del aire Y empujas Espera, espera, espera Hostia, es complicado pillarlo, ¿eh? Es complicado pillarlo, ¿eh, gente? Claro, es que está Anda, anda, anda Si te subes aquí lo pillas, ¿eh? Espérate, espérate Nada, si me subes arriba lo pillo, ¿eh? Hay que tener mucha delicadeza Vaya Hay que hacerlo con delicadeza Joder Parezco un hamster, cabrón Parezco un hamster Vale, gente Hay competencia Hay competencia Hay competencia Hay que pillarlo rápido 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 Hay que que lo pillen Hay amigos de verdad ¡Qué! Vale, hay peña con... Vale, cuidado, gente Vale, calma, calma, calma A ver, voy a entrar en uno de estos agujeros Creo que estos agujeros, según... Sospecho Habrá algo Ay, gente, de verdad, vaya mierda de salto, cabrón Vale, tenemos un tanque en nuestro equipo Intenté meterle Intenté meterle con el rocket boltique en la boca, gente Vale, calma, está muy alto Aún me da tiempo de saltar una vez más Tiene que bajar, tiene que bajar Vale, vale, vale Tenemos lanzamisiles, tenemos lanzamisiles Además, tienen conductor y todo No sé lo que estoy haciendo, gente No sé lo que estoy haciendo, voy completamente borracho Voy a intentar matar al jetpack Creo que el tío está yendo... Está yendo a por el scrunchie Está yendo... Gente, gente, gente Va a por el scrunchie, gente Tendría que haberme visto venir eso antes Gente, problemas No No Ay, me cago en mí Calma ¡Lo matamos! Vale, vale, lo mato a mí Pero es que el vehículo ese lanzamisiles Es lo más chetao que hay, creo yo, ¿eh, gente? Bueno, gente Eh, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos, gente? Esto es una mentira increíble ¡Joder! Pensé que... ¿Cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? 2-1 Ah, vale, 2-1 ganamos nosotros No puedo trampearla, ¿eh? No puedo trampearla, mami ¡Joder! Vale, Dios Voy a pillar al sniper Voy a pillar al sniper Vale Vale Pichamos a sniper Vale, calma Vale, a ver, gente A ver No debo estar haciendo esto ¡Tiene scranjet, coño! Vale, gente Creo que no es rentable bajarme ahora mismo Tienen un... Ah, no ¿Tenemos un lanzamisiles nosotros? No Tienen un lanzamisiles ellos Y un scranjet, amigos Voy a intentar matar al scranjet Calma, 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 calma Espérate, espérate El scranjet lo voy a intentar matar Déjate con esto Vale, ahí va Vale, vale Este lo mato yo, ¿eh? Nada, pero es que tengo la barrera Esta aquí en medio Y me cago en todo Vale, gente Calma, 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 calma Voy a pegar el coche Mi única manera de ganar Tiene ahora mismo un lanzamisiles Y un scranjet Matando al tío que está dentro del scranjet Quedo yo y otro más en mi equipo, ¿eh? A ver Vale Vale Vete también a tirar cogejando Es que al... Al... Tengo que matar a ese scranjet ya, amigos Hostia Me van... Nah, me la van a meter, ¿eh? Me la van a meter, gente Y no me apetece para nada, ¿eh? Me la van a meter Y no me apetece Este tío Me la van a meter Y no me apetece, ¿eh, gente? Nah, me van a matar Ese lanzamisiles lo me ha chetado O sea, te lanzamisiles donde... Donde... Donde quieras, ¿eh? Bueno, amigos Dos, dos Chuchu Vale La idea sería, amigos Yo quiero pillar el jetpack ese Me apetece ¡Qué! ¡Qué, gente! ¡Qué! No, en serio ¡Qué, qué, qué, gente! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, gente! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué me aburro, gente! ¡Me aburro jugando! Esto es muy fácil Bueno, gente Tres, dos Perdiendo Si perdemos Hostia, qué modo Si perdemos esta ronda Perdemos la partida Amigos, voy a probar Otro agujerito, la verdad Suena un poquillo Suena un poquito raro Voy a probar otro agujerito La verdad es que un poquillo raro Sí que ha sonado Vale La idea es Mira, vengo por aquí Pink Enfoco la pared Pink Salto a la pared Pink Recargo el turbo Pink Enfoco el agujero azul Illiteralmente la meto, amigas Bueno, pues, bueno, pues Aparentemente Parece que no vamos a poder coger Pues ningún Maravilloso y fantástico Yepa, gente Lo que queda de partida Y ahora voy a pillar un paracaídas Y doy en el larguero Gente, no O sea, estáis viendo Estáis viendo lo que está sucediendo En este agujero con sorpresa ¿No, gente? O sea, estáis viendo lo que está sucediendo En este agujero Estáis viéndolo, ¿no? ¿Verdad, gente? Estamos siendo todos conscientes, gente Bueno, espérate que se me ha estropeado El coche Espérate que se me ha estropeado El coche Estamos viendo todo lo que está pasando ¿Verdad, gente? Lo digo por si soy yo El único que está loco Y lo estamos viendo todo, ¿verdad, gente? Es una realidad lo que está sucediendo ¿No? Vale Vale, vale, perfecto Soy médico, dice Tonche O sea, Tonche acaba de dar 330 suscripciones Es médico Es médico Yo estoy flipando Nada, gente Yo estoy flipando Acabo de flipar Un médico Un médico No entiendo nada, cabrón Ay, amigos De verdad Yo no entiendo nada Es médico, brother No sé qué está pasando, amigos De verdad Ay, ahora me caigo por una rendrija O sea, me caigo por una rendrija Del tamaño de un toto De un avestruz Vale, perfecto, gente Qué bien Qué bien, la verdad Bueno, mira, gente Al menos Si me da un Harry, cabrón Si me da un chungo Tenemos un médico, cabrón O sea, Tonche va a ser El causante de mi Harry De mi chungazo, cabrón De, yo qué sé Del malito que me va a dar aquí Pero al menos me va a rescatar ¿Sabes? Algo, algo, cabrón Algo, algo, pero Vale, gente Por favor, por favor A ver, por favor Concéntrate, Dani Va, tienes el coche medio reventado Tienes el coche medio reventado, amigo Esto es bien simple, mami Entiende, cabrón Que nosotros somos los dioses O sea, acabo de meterla Gente, se me va a estropear el coche De verdad Y no la voy a meter, amigos Se me va a estropear el coche Y no la voy a terminar de meter Vale, calma 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 No, me está saliendo fuego Me está saliendo fuego, gente Vale, gente Es la última oportunidad que tengo, chicos Ah, chicos Alguien me puede Vale, vale Tenemos un tanque ¡Hemos ganado, gente! No creo que ahora mismo es por lo del coche, ¿no? Y me muero yo ¡Qué tonta! Me hago un filetito a la plancha En el reactor No sé qué pasa Bueno, gente ¿Quién gana esta ronda? Gana, amigos ¿Quién gana esta rondita? Gana, mi ganda Vale, quiero, quiero el Voy a ser inteligente por una vez en mi vida, amigos ¡Ay, de verdad, coño! ¡Qué ansiedad que doy, cojones! Gente, doy ansiedad, ¿eh, cabrón? Es que ni voy a pillar esto, hermano Voy a pillar el vehículo Gente, voy a pillar el vehículo ese lanzamisiles ahora mismo Y voy a ganar la fucking partida, ¿vale? Voy a ganar la fucking partida, cabrón Estoy ya harto, cabrón De llegar al bar Y ver panza, panza, panza ¡Me lo lista, me lo lista, me lo lista! Hermano, levantaros a las 5 de la mañana ya, cabrón Hacer dinero Y buscaros una novia con dos buenas tetas y un buen culo, cabrón Estás perdiendo el tiempo, coño ¡Esto es! ¡Giados Power, coño! Gente, literalmente, Giados Power, bro O sea, no, no, es literal Funciona, cabrón Gente, tienen un lanzamisiles ellos también Vale, tengo una idea Voy a 20 24 24 25 24 24 25 24 25 26 Gracias.